Siempre pa'lante Nunca para atrás Con este ritmo bueno Que bueno está Le doy gracias al Señor Que es el Padre, es el Etear Con este ritmo bueno Que bueno está Siempre pa'lante Y nunca para atrás Siempre pa'lante Y nunca para atrás Que si tú quieres seguir pa'lante Nunca mire para atrás Siempre pa'lante Y nunca para atrás Yo soy sonido mayor Y te miro de lo mejor Siempre pa'lante Y nunca para atrás Que si tú quieres subir la colina Tienes que doblar la esquina Siempre pa'lante Y nunca para atrás Que si tú quieres llegar viejo caballero Escucha mi consejo Siempre pa'lante Y nunca para atrás Que el Andino Que el Andino El Chino Es una cosa inmortal Siempre pa'lante Y nunca para atrás Pa'lante Coge mi consejo Y nunca llegarás a viejo Y siempre pa'lante Y nunca para atrás Y siempre pa'lante Y nunca para atrás Yo soy sonero de mucha cautela Tienes que ponerte en vela Siempre pa'lante Y nunca para atrás La rumba buena se está formando Chino Méndez le está pirando Que si Y hasta el día que me muera Siempre seguiré Pa'lante